La gente de Ciudad del Carmen es divina, bueno, atacados de risa, nos aplaudieron increíblemente, comimos delicioso, hemos estado felices. Ahorita vamos por la segunda función y muy contenta de estar aquí. Vamos mañana a Campeche, después nos vamos a Mérida, vamos a estar en Hermosillo, Mexicalis, Chihuahua, Ciudad Juárez. Bueno, gracias a Dios tenemos una gira muy, muy, muy intensa y extensa, así que nos van a ver por todas sus ciudades. Soy Charisit y les mando un beso muy grande a Campeche Noticias. Y no se pierdan la tempestad próximamente a finales de mayo también. Me aviento el gol a las 9 y cuarto de la noche. Les mando un beso que ahí estaré mi personaje Scandi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!